Muy buenas curcuminos, hoy vengo a hablar del ajo, súper alimento que seguramente muchos de vosotros incluís en vuestra alimentación Y es que no es para menos, es un alimentazo tremendo que sí tiene mucha evidencia y ya nuestros algunos nos decían que el ajo era magnífico para todo y no les faltaba razón Primero de todo tenemos que desganar el ajo, el ajo tiene alicina, tiene sulfuros, alinasa, inulina, seguramente muchos de esos ingredientes, componentes los conozcáis La inulina es una fuente prebiótica muy interesante, los sulfuros y la alicina tienen efectos antioxidantes del sistema inmunológico tremendos, la alinasa también Y todo esto lleva a que el ajo, hay papers que os dejaré como siempre abajo en la descripción que demuestran incluso mejor al V2max La frecuencia ventilatoria de oxígeno máxima del deportista, que está relacionada directamente con su rendimiento, o sea para eso incluso tiene beneficios Un beneficio también muy interesante del ajo, que se ha ido utilizando hace mucho tiempo, es que ayuda a reducir la tensión arterial, es un hipotensor Y no poquito, sino que ha demostrado reducir hasta 11,8 Y es que el ajo ha demostrado reducir la tensión arterial hasta un menos 11,8 Son valores muy, muy, muy tops y hay pocos suplementos que demuestran disminuir tanto la tensión arterial con su efecto hipotensor También mejora la circulación sanguínea, ya lo sabemos, que mejora esa circulación sanguínea, esos problemas venosos, retorno venoso, ayuda Tiene efecto diurético y si nos faltaban más razones, también ayuda a disminuir el riesgo de alergias Sobre todo porque regula las células de MAST y las IGEs, que están mediadas directamente en respuesta inmunitaria También tiene efecto antibiótico, por eso cuando estamos malos, estamos con una gripe, con resfriados o con enfermedades respiratorias Deja un gajito de ajo en la última mesita o consúmelo, ¿por qué? Porque tiene evidencia, tiene evidencia, el ajo es tremendo, también funciona como bactericida Y también ayuda a tratar paresitos intestinales, ahora que está muy de moda el licobacter pylori Que hay mucha gente que dice que con candida albicans, el ajo, la vicina, el ajo ayuda a combatir esos dos parásitos También un beneficio que tiene muy interesante el ajo es que disminuye el riesgo dulce de la causada por el licobacter pylori Tanto lo trata como disminuye los riesgos de efectos secundarios Y otro beneficio, además de ser un hipotensor, es que disminuye el colesterol Es un hipocolesterol mediante, perdonadme la palabra que es complicada Ya que reduce el LDL hasta un 20% y mejora el HDL hasta un 15% Con lo cual reduce el riesgo de arteriosclerosis y es uno de los suplementos que junto con el omega 3 y vitamina E Es más efectivo para disminuir el colesterol También disminuye las diabetes porque disminuye directamente las glicemias en esa alimentación Si incluimos el ajo Y tiene un efecto anticancerígeno muy interesante, sobre todo en cáncer cerebral También en cáncer esofágico, de piel, mama, pulmón, estómago, colon y por último vejiga No son todos los cánceres que se ven beneficiados del tratamiento o de la inclusión de este alimento, superalimento en nuestra alimentación También tiene evidencia en cánceres del colon, de estómago, de mama, pulmones y recto Y disminuye también el riesgo de osteoartritis, arteriosclerosis, diarrea, preeclampsia Fiebre también ayuda a disminuirla Porque ayuda a arrugar la temperatura corporal cuando la osteoartritis disminuye Dolor de cabeza, Alzheimer, asma, rebutismo y incluso tuberculosis También tiene efecto antioxidante, porque aumenta el superóxido de smutasa Y un efecto también de mejorar el sistema inmunológico, porque aumenta la producción de naturalquiles Esas defensas naturales que tenemos para combatir cualquier problema que tengamos en nuestro organismo También disminuye el necrosis factor K-beta, TNF-alfa e interleuquinas 12 Por eso tiene efecto directamente muy antiinflamatorio y muy interesante para incluir en nuestra alimentación Que son pocos los beneficios que tiene Otro beneficio que tiene a nivel cerebral es que disminuye el glutamato El glutamato es un oxidante tremendo Que nos crea un daño Y que nos disminuye el glutamato Eso ayuda también, aparte de las migrañas Como decíamos, a muchos, además con estrés y fatiga crónica Es un alimento que han de incluir Si quieren incluir algún sublimento Con el alimento luego hablaremos de las dosis Pero es un alimento que tenéis que incluir en vuestro día a día Mejora el sistema inmunológico Disminuye el resfriado, es como os digo Mejora el glutatio, o sea, mejora la función hepática También por otra banda Y regula células T y naturales, como os decía Las interferencias positivas, pues se combinan muy bien con omega 3 Hay suplementos en el mercado con ajo y omega 3 Que se combinan muy bien para mejorar el colesterol Y si no, el ajo con cardomariano Va muy bien para mejorar la función hepática Muy bien Tener cuidado con personas que tomen anticoagulantes Porque tiene un efecto anticoagulante también Y podría aumentar ese efecto Con lo cual, cuidado con personas que tomáis anticoagulantes Cuidado con el tema del ajo También tener cuidado con antirretrovirales Porque sabemos que el saquinavir y ritonavir Interferen negativamente disminuyendo su absorción en el ajo O sea, tener cuidado con estos fármacos Y como tiene efecto anticoagulante Tenemos que tener cuidado de separarlo de una operación Si nos operamos 7 días antes y 7 días después al menos Las dosis Dosis individualizadas 400 miligramos por kilo Vamos a una dosis alta El ajo es totalmente inocuo Si buscamos una dosis más estándar 1000 miligramos en extracto O si lo consumimos en alimento 25 gramos Mejor con ajo negro Que el ajo negro es como así dirlo Un vino añejo Es una calidad Mejoramos su contenido de nutrientes y de antioxidantes O sea, volvemos un super ajo Y si buscáis una patente para tomarlo en cápsula Hay una patente de la de hoy Que es AGB10 Plus Que es una patente que asegura la mejor calidad de ajo del mercado Nada más familia Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre dadle a me gusta, compartid Y si no me seguís, seguidme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!